Sí, así es. El día 31 de septiembre, según la Carta Orgánica, es la fecha límite donde el Ejecutivo tiene que elevar el presupuesto de los tres poderes. El Ejecutivo eleva al Consejo Liberante el presupuesto tanto del Ejecutivo como de la Defensoría del Pueblo como del HCD. En su tiempo ya el Consejo remitió el presupuesto para el 2019, digamos, para que se incorporara en el presupuesto total del Ejecutivo. Justamente en el día de ayer tuvimos una reunión, los cuatro presidentes del bloque, con el secretario de Hacienda del municipio, con el contador Diego Comar, con el presidente del HCD y con el presidente de la Comisión de Hacienda, viendo justamente cuál iba a ser el mecanismo que íbamos a dar para el tratamiento y interesándonos, no más o menos, de cuál era el crecimiento del presupuesto. ¿Se tiene un cálculo ya aproximado de alguno de los presupuestos cuando...? El Ejecutivo está mandando con un incremento del 16% del presupuesto 2018, digamos. Viene austero siguiendo la línea del presupuesto de la provincia, digamos, porque realmente con todo lo sucedido no sabemos qué va a pasar, ¿no es cierto? El del Consejo Deliberante va con un crecimiento entre el 6 y el 9%, así que con lo que es la inflación, creemos que es un presupuesto muy austero y sobre todo con todos los nombres que vamos. Esto, bueno, a partir de la semana que viene, cuando ya ingrese, tienen las sesiones como para el análisis y posterior a esto, bueno, ya finalizando el año la aprobación de... Sí, lo que nosotros queremos hacer este año, en este año de consenso y de acuerdo que tenemos los distintos bloques, es no esperar y no hacer una extraordinaria, sino que es dar el tiempo prudencial, ¿no es cierto?, en esto de darle una copia a cada uno de los concejales, que analicen, después hacer sesiones extraordinarias donde puedan venir una, dos, tres sesiones, donde puedan venir sobre todo el secretario de Hacienda, la gente de presupuesto, a explicarnos, ¿no es cierto?, porque realmente estamos en una situación difícil y lo que nosotros tenemos que hacer es dar un cumplimiento a lo establecido en la Carta Orgánica, ¿no es cierto?, pero es difícil calcularlo en estos momentos, por eso el presupuesto es un presupuesto austero, lo que suponemos que podemos gastar el año que viene, por eso, y en este esquema está difícil la situación, así que también nos estuvo mostrando algunos números del municipio, cómo van los avances, cuál es el porcentaje de recaudación que tenemos en cada uno de los tributos, el decrecimiento que se viene marcando en eso, entonces, para que nosotros tomemos conciencia y seamos lo más responsables posible a la hora de sancionarlos, y quedamos bien, yo creo que va a ser algo bueno, porque nosotros, la idea de los cuatro bloques es en la última sesión del año hacer el reconocimiento a los abanderados, ¿no es cierto?, y no que siempre se hace después en una extraordinaria y eso, terminar como lo establece la Carta Orgánica. Opinión responsable Radio News